en este vídeo vamos a ver cómo agregar alumnos a nuestra clase si nosotros somos profesores de un curso es nuestro rol cierto tener que agregar a los estudiantes que corresponden para esto donde dice alumnos vamos al icono que tiene un símbolo más que dice invitar a alumnos se nos va abrir una ventana que dice invitar alumnos y aquí simplemente escribimos estudiantes al escribir estudiantes nos van a aparecer los grupos de cada curso al elegir un y colocar invitar voy a invitar a todos los estudiantes que pertenecen a ese curso si yo deseo invitar a un estudiante en particular que por ejemplo no haya quedado agregado puedo colocar su nombre y me debiera aparecer el correo institucional que ya está creado para él la otra opción de invitar a estudiantes es a través del código de la clase que está aquí abajo entonces podemos copiar ese código de la clase y se lo podemos enviar a estudiantes que por alguna razón no recibieron el correo de invitación a la clase lo podemos hacer enviándoles el código directamente ese código se lo podemos enviar por mensaje ya sea de whatsapp o alguna otra aplicación o a través de otra de otra alternativa entonces con eso cerramos este vídeo de cómo agregar estudiantes grupos de estudiantes o cómo enviarles el código de la clase para que se puedan unir y así no Technologies Advance e Gracias.